Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video Hoy les traigo un capítulo de Shinjeki no Kyojin También este lo dejé de ver unas semanas Y ahora como me están pidiendo que hagan más reacciones Vamos a hacer reacción del capítulo Número 9 Voy a subirlo seguido, el 9 y el 10 Así que, espero les guste Ok, caballitos Aquí es cuando creo No, no es cuando creo, aquí es cuando van a rescatar a Eren Ya que tuvieron una pelea antes Que fue El Eren convertido en Tital con el acorazado Y después el Beto se lo trató de comer Pero se lo llevó el acorazado Y se llevaron a Inira La vida se llevaron ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir a la ciudad de Eren? ¿Dónde vas a ir a la ciudad de Eren? ¿Dónde vas a ir a la ciudad? ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, aquellos que cuando se transformó en el titán colosal Desprendió mucho ¿Cómo decirlo? Como vapor Y el vapor está hirviendo Y quemó a muchos soldados Como ella Y ahora van con todo buscar a Eren Mi casa Es curioso porque la primera vez que escuché el opening de la segunda remporada es la misma weá que el primero, pero con otra letra, jajaja, exactamente lo mismo, déjenme en los comentarios si ustedes crees que es igual pero con otra letra, y creo que nos fueron muy originales al hacer este, bueno, la canción del opening, pero está bien, está bien. Apertura. Vamos. Ya saben los árboles como se ve esto en el final del capítulo anterior. Y todavía está con las marquitas de cuando se transformó en titán. Y ahí están los dos hijos de puta más grandes de la vida. Jajaja, pero están remanquitos, jajaja, y está remanquito viejo. Jajaja. 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 tan lleno esta como puta vida asi como despreocupado no tendrían para donde escapar si trataran de correr pero ese buen terror acosador que onda la carita el titan se la robo estamos reados titanes no 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 ¿Qué pasa fue así, Kitana? Ok, entonces como titanes tienen un tiempo límite Pero, bueno, que tuvieron la media pelea antes de llegar ahí Ok Pero supongo que le aparecerían a tragar las manos en los pies, ¿no? Si no sería muy troll Y ahí caerían al tiro, no tendrían la oportunidad A nuestro hogar No hay que esperar a la derecha Como que no se hacía suerte de la luz, ¿qué es lo que se hacía? ¿Por qué se hacía, quizás se hacía, no? ¿Puedo dejarme en la mente? ¿Qué pasa? Si, no lo hacía que hagamos la luz de la luz ¿Qué pasa con que se puede pasar aquí? No me parece que lo que pasa es que no me parece muy difícil Ya... Pero... ¿Puedo ser capaz de ser巨人? Si no se puede ser Reiner... O sea, si no se puede ser Reiner... Si no se puede estar aquí, no se puede estar aquí... Igual Reiner, con la pelea que tuvo... Tendría que haber estado bastante cansado... Para tener que ir a tomar un descanso ya... Yo creo que también igual estaba al límite... Aparte de todo, igual son humanos... Eso también hay... No... No, hasta que no se quede de la noche... No hay que esperar a los demás... No hay que esperar a los demás... Nosotros hemos tomado un descanso... No se puede hacer nada... 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 Está bastante duro... La pregunta es qué quieren hacer con ellos después... No se puede hacer nada... 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 jajaja, va pero con turbo se lo hallo por ahora si tiene que hacerlo me proviene el siempre tiene el mismo recuerdo de cuando eran chicos como en mi casa de Eren y Armin pero siempre, siempre sale el mismo recuerdo reina, ¿de donde esta agua? Mira como se hagan vapor de esas extremidades, papu. Bueno, malvito, no se ha quedado en el piso, pero por lo tanto, se la voy a despedir. De acuerdo con la explicación, por eso. ¿No? ¡Lyner! ¿Oh? No, no, lo haré un poco de trabajo. ¡Qué mierda está hablando Reyner! En ese momento no sé por qué no lo sé, lo que está bien. A la lucha a la lucha, la valencia y el respaldo. ¡Qué merito, si rompiste todo! ¿De qué mierda estás hablando? Reiner está terribile piteado, está desquiciadísimo, uh, para la cara, ¿por qué actúo así, hijo de puta? No te lo vayas a decir, no te lo veas ni siquiera, ¿no? ¿No sabes algo? Después de lo que tienes, no olvides de que lo podáis. Reiner, tú no eres un兵, ¿verdad? Obvio, Bowen, dejo la cagaís. Filtration incoming ¿Por qué se rompieron todo? ¿Cómo de mierda se le va a olvidar lo que hizo como titán? ¿Qué mierda le pasa a ese personaje en su mente? De verdad ¿Estás consciente de toda la cara que dejaron y aún así? ¿Cómo te ponía? ¿Qué te pensaba que te dejaron? ¿Cómo te ponía en la cara que se rompió elfindor? ¿Qué te ponía en la cara que se rompió elmozo? ¿Cómo se rompió el corazón? ¿Cómo se rompió el corazón que creó la cara que se rompió el corazón? ¿Acá cómo se rompió el corazón? ¿Qué te pasa? O sea, ¿se estaba mintiendo el mismo? Totalmente Se te arregne que quiero de la cabeza ¡Quiero que te quedas pronto! cuando hablaste con nosotros aquel día Se bondan Esa fue la parte más triste del comienzo de esta serie De este nivel ¿Y qué es eso? ¿No me voy a decir? ¿Y qué es eso? ¿No me voy a decir? ¿Qué es eso? 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 ¿De qué manera? Upa Le van a pegar donde más le duele Está haciendo dudar demasiado ¿Cómo cogerlo? ¿Algo como a qué? Qué miserable vida El futuro de Krista Qué maldito Qué maldito No hay problema ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¡Soy! 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 Responde por mierda ¡Soy! 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 Y ahí viene la tropa ¡Soy! 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 Eh... Terminó Bueno Eh... Bueno, ¿qué les puedo decir? Un capítulo con... Bueno, este es el relleno que sirve Que yo digo que sirve Para la historia más adelante Porque igual te dais cuenta de que... Dicen cosas, pasan cosas que... Pueden servir como a conectar... Escena o... Acciones que pasen del personaje en un futuro Eh... ¿Qué más les puedo decir? Eh... Capitón Occidente... No... Para nada... Pero... Ya sabemos que Ymir se va a ir con el... Con Reiner y con Berthold Y... Eh... Vamos a ver qué mierda pasa con Eri Y qué pasa con las tropas ahora que ellos llegaron Así que... Nada, dejo el video hasta aquí Nos vamos... En otro video al capítulo 10 A ver qué sucede cuando lleguen las tropas Y se junten con estos dos malditos De verdad... Espero ver eso Así que... Nos vemos en el próximo video Que estén muy bien ¡Chau!